Renovar autoridades en las cinco facultades, centros de estudiantes, federación universitaria, son hechos muy importantes para la vida institucional, así que orgullosa de haber podido llegar hasta acá a emitir el voto. Señora Rectora, en este caso, usted como integrante de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿cuáles son las expectativas en la renovación de estas autoridades? Las expectativas, en primer lugar, es que realmente demuestre que hay una buena participación. También son momentos en donde justamente se vuelve a depositar ese voto de confianza en quienes van a conducir de acá en adelante los destinos de la Facultad. Y bueno, creo que son compromisos que llevamos todos los miembros de cada unidad académica. Y en ese sentido, esperar que realmente toda la comunidad de la Facultad, los diferentes claustros, se acerquen a emitir su voto, hoy es el último día, para que realmente se vea esa voluntad de participar y acompañar a quien hoy son los candidatos a decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas. Renovar autoridades siempre trae un halo de esperanza. En este contexto de incertidumbre, nuevamente lo digo, precisamente, nos da esperanza. Y bueno, tal como viene sucediendo estos tres días, que ha sido todo muy normal, como acostumbramos acá en la universidad. Así que, bueno, muy contentos todos. Esperemos que sepamos los resultados de esta noche. Y bueno, sigan su curso, todo lo que tiene que ser el ámbito interno y los órganos de gobierno. Esto es un fortalecimiento también de los órganos de gobierno. La alternancia y el recambio siempre es muy bueno. Vicerrectora, la Facultad de Ciencias Humanas también renueva autoridades. Y en este caso, usted como docente, ¿cuáles son las expectativas, fundamentalmente, para esta facultad? Bueno, precisamente en esta facultad es donde hay que hacer mucho trabajo, donde hay que acompañar los procesos de reformas internas. Es una facultad muy grande, tiene una oferta enorme de 30 carreras y carreras muy disímiles unas de otras. Con lo cual, hay que hacer un fuerte trabajo allí. Nosotros, desde el rectorado, esperábamos precisamente el proceso de elecciones para luego avanzar en una convocatoria a todas las facultades y poder ir revisando, no solamente planes de estudio a partir de secretaria académica, sino también plantas docentes y necesidades de recursos y demás. La facultad nuestra, la Facultad de Humanas, sí requiere de esa revisión, como todas las demás, por supuesto, y bueno, yo como integrante docente y en actividad de la facultad, también voy a emitir mi voto dentro de un momento.